Nasser Elson Batty es otro de esos culturistas legendarios que me habéis pedido muchísimo, yo creo que es el que más me habéis pedido. Es un culturista muy, muy icónico, sobre todo por el Olimpia del año 97, uno de los Olimpias más controvertidos de la historia, donde hizo un segundo puesto por detrás de Dorian. Y además de eso, pues ha tenido victorias muy interesantes, ha sido un personaje siempre con un aura que le ha rodeado muy misteriosa, algo que ha hecho que tenga una comunidad de fans enorme alrededor del mundo y que sea un personaje muy respetado y muy admirado en el mundillo del culturismo. Así que vamos a hablar un poquito de su vida, del lado más culto, que es lo que siempre se dice de él, que era un hombre muy culto, un hombre estudioso. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de su carrera deportiva, vamos a hablar un poco de todo. Así que como siempre os digo, espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Nasser nace el día 15 de octubre del año 1965 en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, hijo de un padre egipcio y de una madre yugoslava, con dos hermanos y con dos hermanas. Y la realidad es que su infancia, a diferencia de los dos vídeos anteriores que hemos hecho hablando de Kevin Lebron y Flex Wheeler, pues la infancia de Nasser es bastante normal, hay poquito que comentar, va al colegio con sus amigos, juega mucho al fútbol. Y cuando cumple 18 años, se muda a Augsburgo, una ciudad a 170 kilómetros de Stuttgart, a estudiar en la Universidad de Augsburgo. Y una vez allí, pues se apunta al gimnasio con la idea de aumentar la fuerza para jugar en el equipo de la universidad, mejorar la fuerza en las piernas. Y poco tiempo después, pues un levantador de pesos húngaro, que iba al mismo gimnasio, pues le vio que tenía una genética bastante buena, porque bueno, en poco tiempo, las piernas se le pusieron muy fuertes y le dijo que por qué no entrenaba también el torso para tener un físico más equilibrado, cosa que empezó a hacer. A partir de ahí, pues Nasser empieza a entrenar de una forma más estructurada, con más sentido, siguiendo los consejos de este hombre. Entrena también el torso y poco a poco, pues va desarrollando un interés por el culturismo, a pesar de que, bueno, muchas veces ha dicho que antes de ser culturista, era algo que le generaba mucho rechazo, le daba incluso asco, y no se veía a sí mismo haciendo culturismo, pero bueno, como nos pasa a muchos, poco a poco, a medida que se va metiendo, le va gustando cada vez más, le va dando más importancia, va dejando de lado el fútbol en pos del culturismo. Compite por primera vez en el año 85, dos años después de mudarse a Osburgo, en un campeonato junior de la misma ciudad, donde hace un sexto puesto, pero bueno, sí que queda claro que tiene ganas de más, que tiene ganas de seguir mejorando y de seguir aprendiendo, y lo va compaginando con sus estudios hasta que en el año 87 se gradúa de la universidad en la carrera que estaba estudiando, que era una mezcla entre historia, sociología y ciencias políticas, y se gradúa también hablando siete idiomas, porque era algo que le llamaba mucho la atención y estudiaba mucho el tema de los idiomas, o sea que se gradúa con esas credenciales. Y sí que es cierto que durante esos años de universidad, él había estado compitiendo en eventos locales, en eventos regionales, me ha costado mucho encontrar fotos, encontrar datos de esos eventos, sé que existieron, pero para dar información errónea, pues he preferido no darla, simplemente que sepáis que en esos dos últimos años de universidad también compitió, hacía buenos puestos, sé que ganó algún evento, pero bueno, no os quiero dar una información errónea inventándome qué evento, porque no lo sé. Entonces, bueno, sí que es cierto que su primera gran victoria realmente llega cuando tiene 25 años, en el año 90, cuando consigue hacerse profesional con un físico, como podéis ver, pues muy competitivo, muy bonito y bueno, pues yo creo que ya se apreciaba que Nasser era realmente un fuera de serie. Y ese mismo año debuta como profesional, nada más hacerse pro, compite en el Grand Prix de Finlandia, donde hace un octavo, en el de Francia, donde hace un séptimo, o en el de Holanda, donde hace otro octavo. Y su carrera a los dos años siguientes, desgraciadamente, pues tiene poco que mencionar, porque su mejor puesto en los dos años siguientes es un décimo noveno en el Chicago Pro del año 92, y hasta la temporada del 93 realmente no empieza a hacer daño en la liga profesional. En la temporada del año 93 sí que se nota que empieza a escalar puestos, que empieza a subir de nivel su físico y con ello su carrera deportiva. Empieza la temporada en el Grand Prix de Francia, donde hace un tercer puesto, repite puesto en el Grand Prix de Alemania, pero un año después, en esos mismos eventos, cae un puesto hasta el cuarto puesto. Como podéis ver, pues es una carrera que tampoco es que sea como algunos de los culturistas que hemos hablado, que ya desde un principio lo ganaban todo, eran unas, bueno, pues unas carreras mucho más brillantes, realmente con muchos más títulos, con mucha más facilidad, aparentemente. La de Nasser realmente ha sido bastante más peleada, ha sido una carrera con una ascensión bastante lenta, y luego con una caída muy rápida, pero bueno, con un punto álgido bastante bueno, como todos sabéis, y vamos a hablar ahora. Pero bueno, a pesar de haber quedado cuarto, donde antes había quedado tercero, ese año hace un segundo puesto en la Noche de los Campeones, clasifica para su primer Mister Olimpia, el Olimpia del año 94, que para los que no lo sepáis, pues es el segundo Olimpia que gana Dorian, en el que hemos hablado de este Olimpia en el vídeo que le dedicamos a Dorian Yates, lo tenéis en el canal. Y en ese Mister Olimpia, pues Nasser hace un séptimo puesto en su debut en el Olimpia. Tras ese Olimpia le convierten en un atleta de Guider, que para los que no hayáis visto los vídeos anteriores, pues bueno, básicamente quería decir que ahora tenía un sueldo de la empresa de Guider, tenía que estar disponible para portadas, tenía que estar disponible para apariciones, para seminarios, etc. Pero bueno, ya poco a poco se puede centrar más en su carrera deportiva y dejar otros trabajos que tuviera. La temporada del año 95 compite un montón de veces, ya como atleta de Guider, ya pudiendo centrarse en el culturismo, compite un total de nueve veces. Empieza en Inglaterra, luego compite en Francia, en Alemania, Rusia, España, Ucrania, Houston, la noche de los campeones y acaba en el Mister Olimpia. No baja del top 4 en ningún evento y además de eso, pues consigue ganar el Houston Pro. Gana también la noche de los campeones y en el Mister Olimpia hace un tercer puesto por detrás de Dorian y por detrás de Kevin, evento que hemos cubierto en el vídeo de Dorian y en el vídeo de Kevin. Y en la temporada siguiente, en el año 96, hace otro gran año, realmente. Gana en la República Checa, gana en Rusia, gana en Suiza, hace un segundo en Inglaterra, un segundo en Alemania, un tercero en España y lógicamente pues clasifica para el Mister Olimpia, donde vuelve a quedar tercero, pero en ese Olimpia pues ocurre algo que bueno, que muchos recordaréis, algunos no lo sabréis, pero en el Olimpia del año 96 se llevaron a cabo unas pruebas antidoping, sobre todo que estaban buscando el uso de diuréticos y Nasser pues realmente no se tomó en serio que las pruebas se fuesen a realizar, hizo la puesta a punto como la había hecho siempre usando diuréticos y quedó tercero, como hemos dicho, pero unas semanas después salieron los resultados y de todos los atletas que había en ese Olimpia, hombres y mujeres, fue el único que dio positivo. Entonces pues se quedó sin premio, se quedó sin el puesto, se quedó sin, bueno, el dinero en metálico lógicamente y en una entrevista pocos días después de conocer la decisión, dijo acepto totalmente la decisión, nadie estaba seguro de si se llevarían a cabo las pruebas y yo decidí hacerlo todo normal, el campeonato ha terminado y ya está, no voy a llorar porque además como he usado diuréticos no puedo, así que me voy a centrar en Arnold del año que viene y ya está. Así que como veis pues no se lo tomó a mal tampoco, admitió su error, lo reconoció, se lo tomó con sentido del humor y decidió pasar página lo antes posible. Y así fue, se preparó para el Arnold del año siguiente, del año 97 y ese Arnold, como vuelvo a hacer mención al vídeo anterior, como sabréis los que habéis visto ese vídeo, pues lo ganó Flex en un Arnold que realmente Nasser presentó un físico increíble, muy grande, muy denso, con buena condición, pero Flex estaba intratable y se hizo con el campeonato, Nasser quedó segundo, de ahí fue al Mister Olimpia y ese sí que ya es el Mister Olimpia conocido del año 97 en el que Dorian llevaba 5 títulos, iba a ir a por su sexto con varias lesiones, con un bíceps roto, bueno todo esto lo comentamos en su vídeo y Nasser se veía con posibilidades de reclamar el título. El Olimpia de ese año se celebró en Long Beach, en California y Nasser, tras la situación que hemos comentado del año anterior con el tema de los diuréticos, quería redimirse y fue para allá con eso en mente, con hacerse con el título, ya había quedado tercero, ya había vivido eso y quería quedar primero y bueno, como todos sabéis, es un evento histórico, Dorian ganó, Nasser quedó segundo y es un evento que ha pasado a la historia por ser increíblemente controvertido, muchísima gente dice que Nasser tenía que haber ganado, mucha gente dice que no y bueno, la realidad es que es un evento en el que de frente a Dorian se le notaban las lesiones en el bíceps, se le notaban varios problemas que venía carreando, pero sí que es cierto que bueno, yo creo que se ve que de perfil y de espaldas yo pienso que Dorian es bastante superior y bueno, pues se decantaron por Dorian, tampoco creo que a nadie le hubiese extrañado en exceso o que se hubiesen decantado por Nasser, pero lo que sí que es un hecho es que a Nasser le sentó fatal, lo tomó como un ataque personal contra él, sintió que le habían estafado y realmente nunca se recuperó del golpe del Olimpia del 97. Como decimos, la decepción de ese Olimpia fue muy dura para Nasser, le costó mucho tiempo aceptarlo, si es que lo aceptó alguna vez y después de eso pues le quedaron dos años de culturismo de alto nivel porque muy rápidamente decayó, como vais a ver ahora, pero bueno, la temporada del año 98 la empezó otra vez en el Arnold Classic donde volvió a quedar segundo contra Flex Wheeler, como sabéis, bueno, el Arnold siempre se ha hecho en marzo, el Olimpia casi siempre, ahora ya no, pero bueno, siempre se ha hecho en septiembre, pues de marzo a septiembre no compitió, pero en el Olimpia del año 98, como sabéis, es el primero que gana Ronnie, ya después de la época de Dorian, gana Ronnie, queda segundo Flex Wheeler, como comentamos en el vídeo anterior y tercero queda Nasser, que realmente pues es un puesto increíble porque Ronnie venía de manera totalmente inesperada, Flex el año anterior tampoco había estado, entonces pues bueno, un puesto bastante bueno, un tercer puesto en el Olimpia y la temporada del año 99 sí que ya es la última temporada de Nasser en la que se ve el Nasser histórico y bueno, como digo, en el año 99 consigue su mayor victoria, empieza otra vez en el Arnold Classic y esta vez sí que sí lo gana, un Arnold Classic en el que había grandes, grandes competidores como Kevin Lebron, Chris Cormier, Jay Cutler y Nasser consiguió hacerse con el título después de varios intentos y después de varios segundos puestos y sorprendentemente tras una victoria tan imponente y tan importante en su carrera todos los demás eventos hace un sexto puesto en el Olympia, en el Grand Prix inglés, en el campeonato del mundo y como decimos, a partir de ahí la carrera de Nasser se desploma muy rápidamente va decayendo hasta el punto en que a partir del 2001 no consigue volver a entrar en un top 10 profesional a pesar de ello sigue compitiendo hasta el año 2005 donde se retira en el Europa Super Show con un decimocuarto puesto y a medida que se va alejando del mundo del culturismo a medida que pasan años desde su retiro pues empiezan a aparecer las célebres críticas que Nasser hacía o que hizo hacia el mundo del culturismo, hacia culturistas, hacia leyendas como Arnold hacia toda la industria del culturismo, del fitness y bueno, pues dejando ver un poquito los sentimientos que se le habían quedado ahí seguramente a partir del Olympia del año 97 es algo en lo que tampoco quiero entrar mucho porque a mi parecer ensucia un poco la imagen de Nasser todo lo que consiguió, todo lo que representó pero bueno, vamos a cubrir dos o tres frases de las que dijo para que por lo menos quede en el vídeo he intentado escoger algunas que bueno, pues más o menos son graciosas y bueno, sobre Sean Ray dijo que era como un chihuahua que estaba siempre ladrando, siempre quejándose y que era enano que debería de trabajar para FedEx porque siempre dice que lleva el paquete perfecto el paquete perfecto, bueno, pues es una expresión que en España yo creo que no se usa tanto pero bueno, básicamente quiere decir el físico perfecto que llevas pues todo el tamaño, la condición, bueno, el paquete perfecto entonces bueno, que trabaje para FedEx sobre Paul Dillet decía que era la gran llanura por todos los espacios vacíos que había en su físico y la más dura, sobre su derrota contra Dorian decía que había sido derrotado por una señora en su sexto mes de embarazo con la cintura como una batería un bíceps roto, un tríceps roto y dos cuádrices rotos en el mayor robo de la historia del culturismo además, también habló mal de Wayne DeMillia el promotor más importante de la época habló mal de Kevin LeBron, de Gunther Slirkamp de Arnold, como he dicho y bueno, pues de absolutamente todo el mundo que de una manera u otra estaba involucrado en el mundo del culturismo desgraciadamente, Nasser fallece el día 20 de marzo del año 2013 a los 47 años mientras dormía durante un viaje al Cairo hay varias teorías sobre su muerte pero bueno, realmente la más repetida y lo que parece ser que indicaba la autopsia es que tenía malaria no lo sabía la malaria le acabó generando un fallo renal y bueno, pues falleció por ello y en definitiva, pues bueno yo creo que un hombre muy misterioso un hombre muy controvertido pero lo que sí que no se puede negar es que fue un culturista increíble uno de los primeros gigantes del culturismo que a pesar de ser gigante conservó una línea estética conservó el abdomen conservó todas esas cosas que sabemos que los culturistas grandes suelen perder porque recordemos que Nasser fuera de temporada llegaba a pesar 152 kilos y uno de esos iconos que rozaron la gloria que se quedaron a las puertas yo creo que eso agranda la leyenda creo que si se hubiese hecho con ese título no sería tan legendario como es creo que la controversia que rodea a toda la figura de Nasser es lo que también hace que agrande esa leyenda dejó 60 portadas de revista para la historia dejó muchísimas frases célebres como las que he mencionado algunas más positivas también compitió 53 veces como profesional se clasificó 10 veces al Mister Olimpia y sobre todo, pues tenía un físico que realmente pues le convirtió en leyenda y representaba algo diferente a los demás era algo distinto a todos los demás culturistas y yo creo que por eso todos le recordamos con muchísimo cariño así que espero que hayáis disfrutado del vídeo sobre Nasser el Zombati si es así, dejádmelo en los comentarios dale al me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!